El colonel Miles Quaritch fue la antagonista principal de Avatar de James Cameron. En sus inicios, Miles Quaritch se desempeñó como oficial de infantería en el cuerpo de los marines de Estados Unidos. A principios de la década del 2150, se convirtió en comandante de operaciones de seguridad de la RDA, la Administración de Desarrollo de Recursos, y se desempeñó como jefe de seguridad en el mundo de Pandora, mientras la organización exploraba y buscaba recursos en el planeta. Su labor en tierra era mantener en orden a los nativos, los Navi. Sirviendo como el comandante principal de la RDA durante la Guerra de Pandora, dirigió la destrucción del árbol madre del clan Omaticaya. Finalmente, el coronel fue asesinado por Naitiri con dos disparos de flecha en su pecho. Con la muerte de su personaje, muchos se sorprendieron al saber que Stephen Lang regresaría al papel en la próxima secuela, Avatar El Camino del Agua, que llega a los cines en diciembre. ¿Cómo es posible que un humano pueda regresar a la vida? La respuesta ya fue revelada. A continuación lo explico en detalle. Avatar El Camino del Agua introduce a los Recombinantes. También conocidos como Recoms, son clones avatares que almacenan los recuerdos de soldados humanos. La RDA desarrolló un conjunto completo de Recoms, cuerpos avatares incrustados con los recuerdos de sus soldados, que en esta nueva película estarán listos para terminar lo que empezaron. De esta forma, Miles Quaritch regresa a la vida. Su cuerpo se perdió, pero su conciencia fue recuperada. Con los recuerdos de lo que sucedió en la primera película, esta nueva versión de Quaritch regresa en busca de venganza. Es más grande, más azul y está enojado, dijo el actor Stephen Lang. Pero es posible que haya un aspecto de humildad. Cuando recibas dos flechas navi en el pecho, eso tendrá algún tipo de efecto en ti. Un cuerpo completamente nuevo significa un Quaritch renovado y actualizado. El coronel ahora es más ágil, más fuerte y puede moverse con el mismo tipo de astucia y cualidad salvaje que cualquiera de los navi. Por supuesto que el coronel no vendrá solo y tendrá compañía, ya que el actor Matt Gerald encarnará de nuevo al cabo Lyle Weinfleet. Weinfleet falleció durante el ataque a Pandora, mientras controlaba un traje AMP, siendo aplastado por un Titanothere. Él es otro de los soldados los cuales su conciencia fue almacenada en un cuerpo avatar. La RDA regresa con nueva tecnología para combatir a los navi, pero aún más importante para seguir despojando a Pandora de sus recursos. Los acontecimientos de la primera película provocaron un paro en las actividades, costándole mucho dinero a la organización. El regreso de la RDA significa negocio. Están regresando con una armada para recuperar la apreciada posesión que perdieron. En la primera película, la RDA se situaba en Hell's Gate, una instalación formalmente conocida como la Colonia de Administración de Desarrollo de Recursos Extrasolar Número 1, el centro principal de todas las actividades coloniales humanas en Pandora. Esta vez han construido una ciudad completamente nueva, llamada Bridge Head, y están despojando los recursos de los océanos de Pandora. Esto es un detalle muy importante, teniendo en cuenta que en la película conoceremos al clan Metcaina, un clan de navis que viven aislados en los océanos de Pandora. Podemos suponer que una gran lucha se desatará entre el clan Metcaina y la RDA por defender los mares del planeta, su fauna y los recursos. La RDA está más equipada que nunca. Tomando en cuenta sus errores del pasado, esta vez no se dejarán pisar por ningún nativo. Incluso tienen una instalación de impresión 3D que se usará para crear armamento. Soldados avatares, nueva tecnología, una nueva central de operaciones y un nuevo foco. La RDA está preparada para desabastecer los océanos de Pandora y tienen lo necesario para destruir todo aquello que se ponga en su camino. Esta fue la explicación de cómo el coronel Miles Quaritch regresará en la nueva película de Avatar El Camino del Agua. Conoceremos a los recombinantes, una nueva versión de avatares que están incrustados con los recuerdos de soldados. Esto abre la puerta al regreso de muchos personajes que fallecieron durante los acontecimientos de la primera película. E incluso abre la puerta al regreso de personajes que puedan fallecer durante la nueva película. Deja en los comentarios tu opinión acerca de los recoms, qué opinas de este nuevo concepto y qué esperas del regreso de Miles Quaritch.